¡Ea, compadre! Ya está todo arreglado, ya no hay que preocuparse de nada. ¿De preocuparse de nada de qué, Rafael? Ya está todo hablado, ya he hablado con los Warner, compadre, y ya está cambiado la fecha de estreno. Ya no es en abril. ¡No me digas! Pero qué maravilla. Hombre, es que era impropio, era enterrarnos en vida. Dejarnos a nosotros sin feria. ¿Qué hago yo sin mi paseo a caballo, eh? Sin mis flamencas guapas, sin mis chocos fritos, sin mi caña de lomo, sin mi cáscara de gamba. ¡Qué feria nos vamos a pegar, compadre! Bueno, bueno, ¿y qué? Cuéntame, ¿qué fecha te han dado? 22 de junio. ¿De julio? ¡Julian y Julio, coño! ¡Julio Iglesia, oe! ¡Junio con N! ¡De nivelazo! ¡Oíste, una maravilla! La gente ya con tiempo para ir al cine, la gente con ganas de cachondeo, los niños de vacaciones. ¡Una maravilla! ¡Gloria bendita! Compadre, en junio no es el mundial. ¿Mundiá? ¿Mundiá? ¡Un bon para el mundial! El mundo es suyo, eso es así. El mundo es suyo. ¡Opa, ti! ¡Vieca, tú, yo!